Tú me pides y yo te doy, y yo te doy, y no quería no verme feliz, es fácil para ti, vamos a ver, Francisco, 0,5 es 2 elevado a menos 1, ¿sí o no? Bueno, pues ya está eso, pues yo todas estas cosas que yo no sabía, que me enseñaba el profe, me la apuntaba en un folio, tenía el folio de los trucos, ¿vale? Estas un poquito pegados de eso, pero bueno, yo tenía el folio de los trucos, que lo tenía siempre encima de la mesa, cuando podía estudiar tenía todos los trucos, y ya está, ¿vale? Pero si tú no tienes los trucos en la cabeza, tú te vas a correr, o no, no te acuerdas los trucos uno de los estudiados Vale, ¿qué tal? ¿Y ahora? Las matemáticas, como todo en la vida, es por inmersión, cuanto más tiempo lleves con ellas, mejor te sales, como corre, cuanto más corre, mejor corre Nada, cuanto más tiempo esté en el agua, mejor nada, como todo, es que todo, es una cuestión de tiempo Hombre, a ver, no como mis alumnos, que pueden estar doce horas en clase, que no hacen nada, ¿vale? Con cierta voluntad de aprender, ¿no? ¿Borra? Sí Muy mal, porque no vamos a copiar Se lo ha copiado, mira, si lo ha copiado Mira, mira Te has quedado estupado Hostia ¿Dónde va a borrar con el móvil, tío? ¿Otro tipo? Cuando le fame 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 Que os vaya que da hasta que yo diga ¿Hoy? No, ya tampoco, fue el miércoles Ahora tienes que... Es que el año de la tele... ¿Has calculado? 15, menos 10, menos 3, ¿qué hago? Sí. Pues la regla de la potencia es una regla. Si no es cierto una vez por eso. El total es igual. Hago 520 por 15. Exacto. ¿Y eso ahora? Así no va a 120, va a 150. Claudia, ¿todo 900? ¿Y ahora qué hago? Para poder... Cambio de variable... ¿Qué letra como? Espérate, me gusta la que dice el frente. La J. ¿Por qué? Porque la letra de aquí digo... Porque va a poner T una letra, él pone J. Que me acuerde de la J y 8 de la J. Que me acuerde de si no. J más 9 J, 10 J. Cuando me preguntáis a vuestro abuelo, pues le dije que era el 3 J, abuelo y ya... J J... Ojo. Somos clientes, amigas. ¿Cómo? 3 J J. Si J vale 3, ¿cuánto tiene que valer X? 1. ¿Qué tipo de decimales? Ay, eso sí que... Otra más. ¿Pero el cuchero? ¿Para salir de la decimales? Me aburro. ¿Para estar en una de... ¿Qué tipo de decimales? ¿A quién se lo explique yo el otro día? ¿Cuál es el 4? El 5. Ah, a la 10. O a mí también. Ah, estoy aquí. ¿Qué es saltado el 3? No, ¿no? ¿Y el 3 cuál es? Ya, se lo hice. Es que viene el poder de antes del 4. Eh, una extracción. Yo la extracción. No lo hacen. ¿Por qué no es saltado? No lo vuelve para atrás. Venga, ¿qué tipo de decimales? ¿Y el poder rojo? Sí. Es la idea. No, no. Es la idea. Es la idea. Es la idea. Vamos a ver. Es la idea. De logaritmos y ahora lo la de... Pero tenéis que hacer las pruebas de los logaritmos. Es la idea de memoria. Eso es división. Ya hablan listo que todo está. Vamos. Para medir los logaritmos. Es logaritmos de X partido de aquí más allá. Qué buena poseja. Pero bonita, ¿eh? Yo en verdad ya sé que lo pienso. Yo no, es uno corriendo y el otro animándonos. Otro cuando sube, lo está animándonos. Tocándose el culito los dos. ¿Listo o culito? ¿Listo? Vale. Pues ponéis. Periódico. Listo. ¿Puedo allá, no? Sí. Es rolo como aquí arriba. Hay que aprender las propiedades. Ay, hay que parado. Esto lo voy a dejar a ti. Una vez. Esto lo voy a dejar a poco. Logaritmos de… Y ahora, cuando está restando… Paso de… Lo que es. División. Nueve y los dos ceros. No. Solamente hay un decimal… Y ahora, como ustedes no vayan a entender la complejidad total, os digo que se quita los logaritmos. A ver, explícalo a los totales, venga. Sí, porque tiene la misma base, ¿no? Logaritmos de 10, logaritmos de 10 desaparece. No desaparece, pero bueno. Se quita los mismos, ¿no? Se contrarrestos. 8x más 48. Se contrarrestos. Esto te da falta de un puñado a mí. Dale un pañuelo, escupe sangre. En la película cuando uno tos así, escupe sangre en la siguiente. ¡Venga, déjalo! ¡Venga, ya está! ¡Venga, otro!